¡Suscríbete! Es silenciada, a ver, voy a disparar ¡Oh, es silenciada! ¡Lol! Miren, ya encontramos un chorro de cosas Malo está robando todo, a ver, vamos a ver Un GPS, agarra un GPS, rápido, rápido ¡Una MP5! ¡Ah, otro ghillie suite, güey! Para ti, otro ghillie suite en la tercera En la del fondo Ya ganó tres ¿Ya lo tienes? Ya Hay que irnos de aquí lo más rápido posible, neta Prismáticos, prismáticos Esto es un lugar de hackers, de seguro Ok, o sea Las personas que van aquí Son hackers, hay que irnos de aquí, ya Espera, güey, espera, espera, espera EpiPen, Stank, puta, necesito agarrar todas las de Stank Porque esas son las que requieren mi arma ¿Sabes qué? Voy a soltar tu arma, Pegasus Porque no me cabe ni modo Ya, a ver Tengo munición para el S-50 Sí tienes Munición para el S-50, munición para el S-50 Fuck Ya tengo el GPS, ya tengo todo Aquí hay una MP5 súper grande para el Pegasus Pero el Pegasus no está Ok, no hay Claro, si estoyetendo la fiesta y yo Ahí está No hay barras para la Yo estoy blanco aquí como Como la nube Ey, ahí hay un arma para Pegasus ¿Te cabe en la mochila? No, no me cabe Así que no hay arma para mí Mira Pegasus Mira, ven un edificio que tiene como muchas ventanas Es como un edificio pequeñito Nada más que se ve Bueno, pues tú sabes cuál debe ser Qué bella descripción, muchas gracias Campea Campea las esquinas Porque a lo mejor la gente que está aquí va a regresar Y va a querer entrar, tú campeas la esquina Ok, ok, malo, malo Tú cuentas el tiempo Sí, todo el actual Voy a morir Mira, mira Pegasus, ¿sigues en Cherno? Sí, y me están pegando Mira Pegasus, ¿qué es lo que ves? Es una estación de bomberos Pegasus, es un edificio que tiene una torre Con ventanas Con puras ventanas, o sea que se ven todas las ventanas a través Un chorro de ventanas No, esto no está bien Que hay más de chispán aquí Ya el server se va llenando Van a entrar, una, dos, tres, cuatro, cinco gente Cuidado, porque pueden aparecer aquí, cuidado Oh, oh Oh, no, no, no Malo, malo, malo Tú apuntas a la iglesia ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Voy a presionar? ¿Voy a presionar? Mira, malo, malo Tú cállate volteando hacia las esquinas rojas Ok Y yo hacia la otra puerta Ah Tú hacia atrás, güey, también Porque atrás No pueden aparecer Ah Entonces, ¿para dónde me...? Bueno, yo me quedo hacia atrás Y tú todo adelante, ok Entonces Me voy a quedar aquí al lado de la tienda Anda, ahí, ahí, ahí Ahí estoy, aquí dentro de la iglesia Aquí estoy, aquí estoy No es la iglesia, Pegasus No es la iglesia No es la iglesia Vení para acá Es una estación de bomberos Malo No podemos salir No, no, no Nos van a torturar aquí Tienes que venir para acá para armarte, Pegasus Ven para acá Estamos en... Cerro esto Ahí está, ahí está Hay una trampa de osos De bomberos No me agarres No sirve Estamos en una estación de bomberos, Pegasus Y tengo cargadores A todo lo que da Pero no hay para la S-50 Yo quería unas cargas para la S-50 y no Cargas concentradas ¿Me llevo unas? Oh, una Macarov SD Es silenciada Oh Bueno, ¿sabes qué? Sí Agarra las cargas concentradas Bueno, es que de hecho No sé cómo detonarlas Pero podemos trolear a la gente que estaba aquí Y poner aquí las cargas Y con eso con el ten ¡Pum! Las volamos Oye, ¿qué tipo de munición lleva la Macarov SD? ¿Lleva la misma que la normal? No, es SD Oh my God Me gusta, me gusta mucho Me gusta Creo que sí Mira, la estoy recargando A ver, voy a dar un disparo, ¿ok? Es silenciada Sí, sí funciona, sí funciona Entonces me voy a llevar Voy a hablar por ahí para escucharlos Si están por ahí, a ver Ya estoy arriba Es que... Ay, Pegasus Dios mío Nos van a matar a todos Todo por el Pegasus Todo por el Pegasus Si nos matan es por el Pegasus Mira, Pegasus A ver, envíale una foto, Malo De cómo es el edificio No, no, tranquilo Mira, Pegasus Es como un tipo de edificio Si muero, ¿cómo lo van a hacer? Tranquilo ¿Qué pasó? Ahí viene alguien ¿Sí? Anda, Pegasus Ahí, ahí Entra ahí, entra ahí Por la puerta roja La mera esquina La que está en la super esquina Ya, 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 ya Nada más escucho el ejército de zombies, güey Ábrese la rama, ábrese la Ábreme, cabrón Ábreme la puerta Ya, ya, ya Ah, no, espera Es que abrí la... Se abre la otra Ahí está Entra, 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 entra Ábreme Entra, entra, viene el ejército Por el otro lado Por la esquina Por la mera esquina ¿Qué haces? Pegasus No, por la otra Por la otra La que está en la mera esquina La otra, Pegasus ¿Qué haces? Ciérrala, ciérrala, Pegasus Ayúdame, Malu Ya, 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 ya No puedo Estoy acá, bien ¡Cerré! No la cerraste Está abierta Ahí se están metiendo todos los zombies Maten, maten, maten Entonces Le ordeno Máquete Ahí yo me pude decir Ella me estoy muriendo ¿De qué te estás muriendo? De gota De sangre Ah, tenemos que ir al hospital F*** Estoy en mi mes ¿Dispárase tú, Malu? Sí Cierra la otra puerta, Malu Cierra la otra puerta, Malu Cierra la tú Ah, no, bueno La voy a cerrar yo Estoy acá, yo Estoy acá, güey Voy a cerrar yo Bien Oye, un zombie Es que está bailando en el piso, mira F*** Mira Perros Agarra Vete por esa esquina Y agarra armas Ya Y no se puede acercarla Espera, espera Aquí hay vendas Aquí hay vendas Aquí hay vendas Perfecto Ok, señor Te voy a dar tu arma Mira, tu arma va a ser Bueno, si quieres unas cargas concentradas De C4 Ok, ya Ahorita me puse las vendas ¿Qué quieres? ¿Una AKM? ¿O otra? Hay un chorro de cosas aquí Una Golden Gun Dale lo que esté allá Hay que irnos Una MP Mira Aquí en la última tienda de campaña Ven, Pegasus Ven Apúrate En la última tienda Que está hasta acá Ven La que está hasta el mero fondo Agarra la MP que está ahí Y los cargadores Ok Hermano, bien campero Oye, mira La MP5 Oye Y agarra todos los cargadores Aquí Más acá Hay una Makarov Creo Ustedes aquí parecen Uff Es lo que encontré O sea, yo parecía que adentro Que bueno Es que este server Es un server de hackers Tal vez sea mejor cambiarnos de server Para el siguiente episodio No Nada, nada, nada Es que no me van a hackear aquí Mira, ven acá Ven acá Pegasus A la primera tienda Y aquí hay una Makarov No tiene balas Pero bueno Ya encuentras balas después Ok Esperen La carga Y tiene un red dot bien matón Aquí Malou Lo que traigo Ok Y traigo cargas por las cargas Yo traigo una red dot Con un lanzagranadas Apúrate tú Tengo armas ahorita Malou sirve Porque el mío también tiene lanzagranadas ¿Cómo lo activas o qué? F ¿S? F Entonces agarro balas de lanzagranadas Me convendrá Perfecto Tengo balas No dispares No dispares No, no, no No dispares Vamos Es que la parte de Necesito comida Ya Porque me estoy muriendo de hambre Porque me sale el último icono De comida Yo tengo comida Yo tengo comida Y estoy Mi visión está muy blanca Ven, ven, ven Ven a dónde estoy Es tu sangre Hay que ir al hospital Es tu sangre Hay que ir al hospital Y nos vamos de cherno Esperame, esperame A ver Quédate quieto Quédate quieto Esperame Esperame, espera Ya tienes una lata de comida Pegasus En tu mochila Ok Gracias por darme de comer De nada Esto es adrenalina Al cien por ciento Bueno, no tanto Pero Yo soy Mira Vete a una esquina Pegasus Que van a venir Los hackers pronto ¿En serio? Sí, vete a una esquina A campear Quédate vigilando Ok, ok Voy por acá Sí, ahí Quédate así Sentado en una esquina Viendo a ver Si hay alguien Ahí Cúbreme, cúbreme Voy a checar Este Si hay Una botella de coca Por aquí Ok Si yo necesito Es ¿Te escuchan? Claro Te escuchamos Perfectamente No, no, no No, no Esa Vamos de aquí Vamos de aquí Vamos de aquí Ya, ya, ya Corran, corran Vamos, vamos, vamos Por dónde, por dónde Bueno, yo te sigo Malou Tú es el que conoce mejor Pero que nos ven Desde hasta arriba Seguramente hay camperos Hasta arriba Malou No, pues Ya, ya Si ahí arriba Pues ni modo Ya nos jodieron Vamos a ir al hospital A encontrar Este Bolsas De sangre Y curamos al Pegasus Pegasus, tú síguenos Y dinos si te pierdes Porque eres bien lag Sí, sí Es que yo me pierdo Yo me pierdo porque Este es lo más rápido Y como yo voy con lag Lamentablemente Y huevo todo blanco Sí, ya lo vi Vale Aquí en el post Le dieron por Skype Escuché la burbujita ¿Tú good? A mí no Capaz y a mí Dios mío, Dios mío, Dios mío Corre, corre, corre Cuidado Malou Es que vas muy Muy despistado No, no No creo que Me fijan por todos lados A veces si no hay nadie Yo creo que estamos En el sector Rojo O sea, estamos en En zona peligrosa Sí, sí, estamos en Zona peligrosa Es una zona roja Es una zona roja Hijo de la Sí De la concha de la lora Pegasus, ¿sigues acá atrás? Oh, Pegasus ya se perdió Oh my god Me perdí, sí No, tú sigue caminando Y rodeando O sea, tú ve a la Tú trata de llegar Al otro lado de la ciudad Ahí está, aquí estamos Aquí estamos Sí, sí Bueno, a ver Yo voy por Pegasus Y se pierde Aquí estamos Aquí estoy Pegasus No sé si me veas No, no, no Bueno, ahorita lo buscamos Al Pegasus Mejor me meto contigo Amalu Porque si me dan un headshot Sí, sí Ustedes preocupense por ustedes Chicos Si yo muero Muero con dignidad Subete, subete Yo tu erraba Espera Malditos zombies de mierda Que me están pegando ¿Qué? ¿Me tengo que subir por atrás? Es que por enfrente Puedes dispararle Y entras por el vidrio Sí, por atrás Por atrás Vamos, mete por enfrente Porque no sé Espera, espera No hay nada Oh, voy a morir Sí Oh, oh, oh Oh, shit ¿Tú disparaste? Ah Sí, sí, sí Oh, Dios mío Pero no se rompen los vidrios Oh, Dios mío Avientale algo Avientale una Listo, listo Ya entre, ya entre, ya entre Pero no hay nada What the fuck Morí, morí Uy, uy, uy Ya morí Ya 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 sacó el episodio Déjame ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? Le sigo en mi canal 10 Bueno, entonces Espero que les haya gustado el DayZ Según se dejaron un like Que la verdad Nos apoya para Pues seguir haciendo esta serie Si les gusta y todo eso Y bueno, ¿Tiene algo que decir? ¿Nada? El serie SucioGames Lo van a encontrar en mi canal Espero Les gusta esta serie Porque van a seguir Este Tiendo más acción Pero en pronto momento gamers Adiós Pegasus Max Acaba de morir Como siempre gamers Saben que esto fue Travarex De Pegasus Max Y Malou Y nos vemos hasta la próxima Adiós Bye bye